¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar a un videojuego muy popular. ¿Adivináis cuál es? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola Alex! ¡Hola Lily! Ya veis que hoy no tenemos ruleta. Pero no os preocupéis, es porque vamos a jugar a un juego muy especial. ¡El Minecraft! ¿Lo conocéis bien? Yo acabo de empezar hace poco y no sé cómo conseguir algunas cosas. ¿Podríais ayudarme? ¡Seguro que entre los tres lo conseguimos! ¡Venga, vamos allá! Empezamos contigo Lily. Tenemos estos elementos básicos. Palos, madera, piedra y carbón. Pero para empezar a construir herramientas necesitamos una mesa de trabajo. ¿Con qué podríamos hacerla? ¡Claro! Con la madera podemos construir una mesa. A ver, a ver... Bien, creo que lo hemos conseguido. A ver si funciona. ¡Toma! ¡Lo hemos logrado! ¡Muchas gracias Lily! ¡Hola otra vez, Alex! Lily nos ha ayudado a construir una mesa de trabajo. Pero ahora necesito una cama para mi personaje. ¿Con qué materiales podríamos construirla? Sí, tienes razón. La madera también nos puede servir para hacer la base de la cama. Pero, ¿y para las mantas y sábanas? ¡Claro! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Nos hace falta lana! Pero, ¡oh! ¿Qué pasa? No funciona. ¡Creo que ya sé qué pasa! No lo hemos puesto en el orden correcto. ¡Claro! La lana tiene que estar encima de la madera, como en las camas. ¡Toma! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Alex! Chicos, gracias a vuestra ayuda me estoy convirtiendo en una experta del Minecraft. ¡Mirad lo que os he construido! ¡Toma, Lily! ¡Por haberme ayudado! ¡Un pico para que puedas conseguir minerales! Y para ti, Alex, una entorcha para poder ver en la oscuridad. ¡Toma! ¡Ahora ya estáis listos para jugar! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lily! ¡Mirad lo que tenemos hoy en la ruleta! ¡Son videojuegos que os seguro que conocéis! Mario Bros. Minecraft Pokémon Demon y Sonic ¡Vamos a ver qué nos toca! ¿Cuál es vuestro videojuego favorito, chicos? ¡Podéis dejarlo en los comentarios! ¡Qué guay! ¡Nos ha tocado el disfraz de Mario Bros! ¡Vamos allá! Hoy empezamos contigo, Alex. ¡Veamos qué disfraz te ha tocado! ¡Vaya! ¡Seguro que ya sabéis cuál es el disfraz de Alex! ¡Vamos a empezar por este jersey verde! ¡Ahora te ponemos el peto! ¡Y los zapatos, claro! ¡No se nos pueden olvidar los guantes blancos! ¡Y por supuesto, el gorro de Lili! ¡Pero qué gracioso estás con ese bigote, Alex! ¡Eres Luigi, el hermano de Mario! ¡Es tu turno, Lili! ¡Veamos qué hay en tu panel! ¡Hala! ¡Sabéis de quién es este disfraz, ¿verdad? ¡Vamos a empezar por el jersey rojo! ¡Luego ponemos el peto! ¡Los zapatos! ¡Y ahora los guantes! ¡Ya solo nos queda el gorro! ¡Mirad, Lili es Mario! ¡Estás graciosísima con ese disfraz! ¡Pues ya estáis listos para rescatar a la princesa Peach de las garras del malvado Bowser! ¡Aunque primero tenéis que encontrar el castillo! ¡Y por último necesitaréis esto! ¡Hala! ¡Pero qué grandes os habéis hecho! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! ¡Parece que el tema de hoy es superhéroes! ¡Mirad! ¡Está Superman! ¡Batman! ¡El Capitán América! ¡Y los increíbles! ¡Vamos a poner la ruleta en marcha! ¡A ver qué nos toca! ¿Y a vosotros? ¿De qué superhéroe os gustaría disfrazaros? ¡Podéis dejarlo en los comentarios! ¡Qué guay, chicos! ¡Nos ha tocado disfrazarnos de los increíbles! ¡Vamos allá! ¡Hoy te toca empezar a ti, Lili! ¡Hala! ¡Pero cuántas cosas chulas, Lili! Creo que deberíamos empezar por este supertraje. ¡Ahora no habrá villano que pueda contigo! Aunque antes de enfrentarte a los villanos tendremos que ponerte las botas. ¡Perfecto! ¡Vamos con los guantes! ¡Y ya solo nos queda el antifaz de superhéroe! ¡Pero qué está pasando! ¡Guau, Lili! ¡Te has convertido en Violeta Park! ¡De los increíbles! ¡Ahora puedes hacerte invisible siempre que quieras! ¡Te toca, Alex! ¡Vamos a ver qué tenemos en el vestidor para ti! ¡Es un traje igual que el de Lili! ¿Qué es lo que pasa? ¡No te preocupes, Alex! Estoy segura de que no será el mismo disfraz. ¡Vamos a empezar por el traje! ¡Vaya! ¡Pero si te quedó muy bien! ¡Te ponemos las botas! ¡Ahora los guantes! ¡Y por fin, lo más importante! ¡El antifaz! ¡Para que nadie descubra tu verdadera identidad! ¡Hala! ¡Te has convertido en Dash Park, el hermano de Violeta! ¡Qué suerte! ¡Tienes el poder de la supervelocidad! ¿Qué os parecen vuestros disfraces, chicos? ¡Son súper chulos, ¿a que sí? Además, ahora tenéis superpoderes. ¡Y estáis listos para combatir a cualquier villano! ¡Parece que Lili ha practicado su poder de invisibilidad! ¡Bien! ¡Vamos a darle al botoncito! Empezaremos poniéndote estos pantaloncitos lilas. ¡También te vamos a teñir el pelo! ¡Bien! ¡Ya te vas pareciendo más! ¡Y ahora con mucho cuidado vamos a coger el uranio y te lo vamos a dar! ¡Qué raro! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No, no! ¡No te lo comas! ¡Pero qué hiciste, Alex! ¡Que esto puede ser muy peligroso! ¡Pero cómo! ¡Ha funcionado! ¡Chicos! ¡Ale se ha convertido en un mini Hulk! ¡Vamos a verlo más de cerca! ¡Esto es muy gracioso! ¿Y si llamamos a Hulk y le decimos que acabamos de encontrar a su hijo? ¡Bien! ¡Ahora tú, Lily! ¿Tú también estás lista? ¡Ok! ¡Pues lo mismo! Le damos al botón del vestidor y también empezamos por el pantaloncito. ¡Y ahora teñimos esas melenas de negro! ¡Wow! ¡Pareces una niña diferente! ¡Y por último, el uranio! ¡Abre la boca! ¡Listo! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Espera, Lily! ¡Que igual tarda un poco! ¡Bien! ¡Qué verde estás! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Hala! ¡No sé quién me gusta más! ¡Si tú o Alex! ¡Estáis geniales, chicos! Bueno, pues ya hemos transformado a nuestros pequeños en Mini Hulk. ¿Os gustan los disfraces, chicos? ¡Ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Parad! No os emocionéis tanto que ahora tenéis mucha fuerza. Y estabais creando un terremoto. Pero bueno, entiendo que sí que os gusta. ¡Wow! ¡Y eres la primera, Lily! ¿Estás lista? Bien, pues empecemos. Le damos al botón como siempre y... ¡Uy! ¡Esto ha cambiado! Bueno, primero te vamos a poner este vestido azul. Y ahora te vamos a poner de rubia. ¡Ja! ¡Mira, eres burbuja! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Pues ya sé! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Hay más disfraces para ti! A ver si te gusta este. Vamos a quitarte el de antes. Y te ponemos este vestido rojo. Ahora vamos a teñirte otra vez. Pero te vamos a quitar estas coletitas para que te parezcas más. ¡Y voilà! ¡Eres pétalo! ¿Te gusta? ¡Hala! ¡Oh! ¡Espera! ¡Que falta algo! ¡El lazo rojo! ¿Tampoco? ¡Oh! Pues solo nos queda un disfraz. A ver si este te gusta más. Ahora te ponemos este verde. Y vamos a teñirte el pelo de negro. Te quitamos el lazo. Y ahora toca peinarse. ¡Listo! ¡Ahora eres Cactus! ¡Este sí te gusta, Lily! ¡Bien! ¡Por fin! Vamos a ver el disfraz más de cerca. La verdad es que de las tres supernenas, Cactus es la que más mola. Ahora vamos contigo, Alex. Le damos al botoncito del ropero. ¡Y uh! Te ponemos la ropa primero. Luego este casco tan raro. Y por último, creo que vamos a usar la sustancia X. ¡Alex, eres moco, Yoyo! ¡Dios, qué gracioso estás! Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡Cómo mola, Alex! No te queda nada mal el disfraz de mono, ¿eh? Y bueno, ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de las supernenas. ¿Cuál os ha gustado más? Acordaros de dejárnoslo en los comentarios. Y esperamos que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima!